Y la mano arriba de todo la banda 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 Y la pequeñita victoria Para Cristo Para regresar a su voz Salud y con la mano arriba de todo la banda Y la mano arriba de todo la banda ¡Sí, señora! Y la mano arriba de todo la banda 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 La banda de San Francisco Guapa Mario 760 Y ahora la señora para el hecho Siguiente Buscamos los seguidos Y como te reconocemos Iniciamos Y como te reconocemos Para el sábado de San Francisco Gracias, amor Para el buen día de los que no No se me reconoce 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 ¡Ay, asado! ¡Ay, asado! ¡Ahí viene el cachito que me gusta! ¡Asado! ¡Para el zorro alzarramacho! ¡Ahí viene! ¡Es un maduro! ¡Sabe de que ganó su razón se ha llevado! ¡A la carrera de Ricardo, y a Quintas 1! ¡Para Pico Cavalichio! ¡Y vienen a San Francisco de Panal! ¡Pero rica! ¡Pero rica! ¡San Francisco! ¡Y vienen más a San Francisco de Panal! ¡Para Piano Cavalich! ¡Chano Toro los de Instagram! ¡Para Pico Cavalichio! ¡Bolichita! ¡Para Luis Espina! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!